Buenas tardes, trataré de resumir en menos de 30 minutos el resultado de dos años de investigación en el tema. El tema se titula la identificación de ataques de denegación de servicio distribuidos y no distribuidos hacia dispositivos del Internet de las Cosas en redes definidas por software. La agenda del día de hoy es cuatro puntos principales. El primero, una breve introducción al tema con la intención de poder presentar la importancia de este problema. Número dos, nuestra propuesta de solución. Número tres, los resultados que obtuvimos a partir de los diferentes experimentos que realizamos y la discusión que llegamos a partir de ellos. Y finalmente, las conclusiones y trabajo futuro que puede ser llevado a cabo para seguir en esta área. Bueno, empezando con la introducción y la definición del problema. Esta gráfica la extraje a nivel global de un reporte dado por Kaspersky, justamente para el segundo trimestre de este mismo año. En cuanto a los ataques de denegación de servicio, podemos ver que ha habido un incremento. Para ser más específicos, en la parte izquierda de la gráfica tenemos que la cantidad total de ataques de DOS ha aumentado en un 173.12%. De la parte derecha de la gráfica pueden ver que hubo un incremento de más de 2X, particularmente hablando de 202.5% en cuanto al tipo de ataques inteligentes de denegación de servicio. Inteligentes en el sentido de que son más sofisticados. ¿Y por qué ha habido un incremento en cuanto a los ataques de denegación de servicio? Se cree, y en la práctica lo he notado, que realmente en el arsenal de un atacante, los ataques de denegación de servicio son demasiado fáciles de lanzar. Y si vemos la distribución de cómo estos ataques de denegación de servicio están basados, tenemos que la gran mayoría de ellos están basados en el protocolo UDP, el 62.53%. Después la variante de tipo SIN está en un 20.25%, TCP 11.4% y en menor medida tenemos AGR y HTTP. Lo cual nos indica que si queremos desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial, pues el dataset o la colección de datos con la que entrenamos nuestros modelos debe contener tipos de ataques de denegación de servicio basados en estos tipos. Y bueno, complementando también lo que comentaron perfectamente Gustavo y Marcel en la previa plática, el internet de las cosas está creciendo y como está creciendo es una superficie de ataque muy importante a notar. Aquí tenemos una predicción con base en mayo de 2022, que para el 2025 habrá cerca de 27 mil millones de conexiones activas de IoT. Y si vemos en la parte derecha de la gráfica, tenemos que el tipo de conectividad principal destaca la red 5G. Y si estamos hablando de redes 5G, estamos hablando de redes definidas por software. Entonces aquí hacemos la conexión en cuanto a la importancia de los ataques de denegación de servicio con un aumento inclusive de más de 2X. Estamos hablando de IoT, una superficie de ataque que crece considerablemente. Y estamos hablando de redes definidas por software. Entonces los objetivos de esta investigación fue, bueno, vamos a seleccionar modelos de Machine Learning, Deep Learning, que en el estado del arte particularmente seleccionamos 7 modelos. Y vamos a desarrollar un IDS no basado en firmas, un IDS basado en anomalías, que tenga una accuracy de al menos el 95%. ¿Para qué? Para detectar ataques de denegación de servicio, distribuidos y no distribuidos, hacia dispositivos del IoT en SDN. Subobjetivos, número uno, analizar el estado del arte para esta selección de modelos. Número dos, manos a la práctica y crear el Smart Introduction Detection System, basado, como platicamos, en protocolos como UDP, TCP, HTTP. Y finalmente, vamos a desplegar el IDS en un entorno productivo simulado, basado en el controlador ONOS y Mininet, con la intención de ver el performance. Y bueno, la propuesta de solución. Uy, qué sonda, ya. Bien, así como comenté sobre la distribución de los ataques de denegación de servicio por protocolo, por variante, UDP, TCP y demás, en el estado del arte, en el año 2019, la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, publicó el Bode IoT Dataset, una colección demasiado importante, a partir de la cual se han derivado otros Intuition Detection Systems. El problema con este dataset es que, si bien tiene millones de flujos en cuanto a ataques, tiene muy poquitos, cercanos a 10.000 flujos de tráfico normal. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, si nosotros hacemos un entrenamiento multiclase de este tipo, pues nuestro modelo va a tener cierto sesgo o cierto vayas hacia la clase mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el 99% de los datos son ataque. Y el ataque es lo que queremos predecir en nuestra clase 1, por ejemplo. Pues falsamente, si nosotros medimos el accuracy, nuestro accuracy va a ser mayor o igual que el 99%, lo cual termina no siendo cierto. Hay diferentes approaches para poder lidiar con esto. En nuestro caso, hicimos un balanceo de clases, de tal manera que si tenemos cercanos a 10.000 flujos de tráfico legítimo, tráfico normal, tráfico que no es ataque, vamos a lograr un ratio perfecto de 1, con los demás tipos de ataques basados en TCP, UDP, HTTP, de tal manera que nuestros resultados sean los más justos posibles. Y logramos en nuestro primer experimento, una cantidad total de 36.340 registros, que posteriormente extendimos a millones con otro dataset que creamos y que les platicaremos adelante. Y bueno, en la parte de análisis de estos datos, se puede hacer de dos formas. Por medio de los logs, de los registros, o por medio de features o de métricas. La ventaja del uso de los features es que nos permiten responder preguntas específicas. En nuestro caso, hicimos diferentes propuestas de features, oscilando entre los 15 y 18 variables numéricas. ¿Y cuáles pueden ser estas? Bueno, contamos con información bidireccional, como la cantidad de source packets, la cantidad de destination packets, la cantidad de bytes entre origen y destino. También tenemos a nivel agregado, diferentes estadísticas como medias, mínimos, máximos, de decisiones estándar, de diferentes duraciones de los ataques. Y algo muy importante de por qué decidimos extender, no solamente a uno o dos, sino que tres feature sets, es porque en uno de ellos no tomamos en cuenta un dato muy específico, que es el número de secuencia de argos. Y voy a explicar más de esto. Supongamos que tú quieres recolectar el tráfico de tu red. Lo haces, por ejemplo, por medio de TCP dump y tienes el archivo .pickup generado. Esta información a nivel de paquetes, luego la tienes que parsear a nivel de flujos. Entonces, lo que tú puedes hacer es utilizar diferentes herramientas que hay en el mercado. Por ejemplo, Flowback, Sigflow Meter, que es de Canadá. En este caso, los autores del Bode IoT Dataset utilizaron argos. El único detalle es que tú, cuando utilices un parseador de flujos, pues debes tomar en cuenta que puedes generar cierta dependencia si alguien más quiere replicar tus experimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a ver si la variable que te añade argos, que es el sequence number, es importante o no. Entonces, en los diferentes feature sets, la incluimos o no, y también hacemos una inclusión de los timestamps de los ataques. Y bueno, este trabajo que desarrollamos cuando lo comparamos con el estado del arte, así como les platicé que el Bode IoT fue... publicado en el año 2019. A partir de ahí, tenemos trabajos del 2019, 2020, 2021. Y cuando hacemos una comparativa de nuestro IDS con el estado del arte, tenemos una evaluación a diferentes ejes. Los ejes de la tabla que están en la parte izquierda nos permiten evaluar si el trabajo que se publicó en ese momento hacía un balanceo de clases, si evaluaba modelos de Machine Learning y si evaluaba también modelos de Deep Learning, si proponía diferentes feature sets con la intención de, bueno, ver qué de cierta dependencia existas a cierto parciador de paquetes, si evaluaba también el Time Performance, porque no basta con solamente medir el desempeño de clasificación, dígase Acutacy, Precision, Área Bajo la Curva y demás, sino que también es importante medir cuántos flujos por segundo puede analizar tu modelo para que en situaciones de ataques de negación de servicio, por ejemplo, cuando recibes mucho tráfico, pues tu modelo pueda responder ante ello. Y por último, también si la detección que hacía ese Intrusion Detection System era a nivel de flujos. Obviamente se puede hacer a nivel de paquetes. Hemos notado que en el estado del arte, en la literatura, existe un uso extendido por hacer una evaluación a nivel de flujos. Y bueno, nuestro trabajo destaca, hace por todos estos diferentes ejes comparado a los otros siete trabajos, hace un comprehensive, o una forma de experimentación más extensa, donde no solamente evaluamos modelos de Machine Learning como unos lo hacen, sino que también evaluamos modelos de Deep Learning. Muy pocos trabajos en el estado del arte para ese momento, solamente otra parte de nosotros evaluaba el Time Performance, es decir, el Average de la cantidad de flujos por segundo que puedes analizar. También si proponías diferentes feature sets que podemos ver que hay trabajos que no lo proponen, y así sucesivamente. Y bueno, después de la lectura de todos esos artículos, como les platicaba, se creó un nuevo dataset llamado LATAM DDoS IoT en colaboración con la Universidad de Antioquia en Colombia, Medellín. ¿Y por qué se creó esto? Porque si bien el IoT es trending, es un tema nuevo, si queremos hacer research o práctica en este tema, por ejemplo, en Data Science o en Inteligencia Artificial, no tenemos la cantidad suficiente de colecciones de datos públicas para poder llevar esto a cabo. Entonces, tomando en cuenta ese gap que hay en el estado, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a montar un testbed para poder lanzar ataques de negación de servicio y vamos a recolectar la data y vamos a ponerla a disposición de todos. Entonces, en esta arquitectura que pueden ver en pantalla, tenemos dispositivos IoT físicos que atacamos justamente en el círculo azul que aparece más abajo. Tenemos como víctimas dos Google Home Mini, tenemos un foco inteligente, una regleta inteligente, también tenemos un dispositivo IoT simulado como es el caso de un termostato utilizando Node-RED y tenemos data real de clientes reales de una compañía de ciberseguridad de Colombia que consumen datos, que consumen servicios de una red productiva. Entonces, en pocas palabras, el ATAM DDS IoT es una nueva colección de datos publicada recientemente basada en dispositivos IoT físicos y también en tráfico real de una red productiva. Y bueno, cuando comparamos nuestro dataset con el estado de lo que hay, por ejemplo, cuando lo comparamos con el BOD IoT del año 2019, del TONE IoT que es para Industrial IoT que se publicó en el año 2020 por la Universidad de Nueva Gales del Sur y cuando lo comparamos con el SIC IoT que se publicó en Canadá justamente en agosto de este mismo año, notamos a partir de, por ejemplo, diferentes ejes. si ese dataset presenta información a nivel de flujos o no, si presenta los archivos Ground Truth, a lo que me refiero aquí es tú puedes tener los diferentes CCBs y está excelente, puedes hacer analítica con ellos, pero por qué no también tener los punto pickups de tal manera que tú puedas después utilizar tus propios parciadores de tal manera que no dependas de lo que alguien más hizo y tú puedas comprobar diferentes hipótesis. También tenemos dispositivos IoT físicos como comentaba, tenemos ataques de negación de servicios distribuidos, lo cual nos llamó la atención porque los, por ejemplo, el SIC IoT que se publicó recientemente en agosto de 2022 solamente tenía ataques DOS, no tenía DDoS y DDoS es muy importante para que puedas considerar amenazas provenientes de diferentes direcciones IP. Tenemos tráfico real de clientes externos consumiendo servicios de una red productiva y bueno, la cantidad de atributos. y para la versión de DDoS de nuestro Latam Dataset, vamos a llamarlo Latam para que sea más corto el nombre, para nuestra versión de DDoS nosotros al final obtuvimos más de 30 millones de registros, cada registro es un flujo, para la parte de DDoS obtuvimos casi 50 millones de flujos y como tenemos cercanos a 800 mil flujos de tráfico de clientes reales, tráfico legítimo, pues hicimos un approach idéntico igual que con el Bode IoT en cuanto al nivelado de las clases y logramos un ratio perfecto a uno, excepto por ejemplo en el HTTP donde se ve que hay muy poquitos datos y ¿por qué es esto? Porque en los ataques de negación de servicio tú puedes tener los clásicos que todos conocemos que son los high rate que son los de alta tasa y los slow rate. Los alta tasa funcionan de tal manera que el ataque se transmite de manera continua pero los slow rate son pulsos de manera periódica entonces de esa manera digamos que si estamos lanzando un ataque por 10 minutos pues el high rate va a tener mucha más data que un ataque que va solamente con pulsos poco a poco de ahí que el tráfico de HTTP sea menor si bien esto como quiera nos ayudó mucho para el trabajo de identificación y bueno para la versión de OS para nosotros entre nuestros modelos de inteligencia artificial tenemos 2 millones 407 mil flujos y para la parte de OS tenemos ya los cercanos a 2 millones 430 mil y bueno otra parte de este trabajo pues será hacer el despliegue en un entorno productivo simular todo esto entonces tenemos una arquitectura de SDN aquí les muestro un marco conceptual un framework modular de SDN en el que tenemos por ejemplo nuestro módulo de prevención el cual se encarga de que una vez que identificaste una amenaza vamos a mitigarla tenemos el módulo del dispositivo SDN que es el que queremos proteger y tenemos de la parte derecha junto con la flecha roja tenemos el módulo de identificación este módulo de identificación es justamente del que estoy hablando en el que si lo desmenuzamos un poco lo que hacemos es recibir un JSON con los parámetros del flujo las 15 y 18 variables que habíamos platicado el modelo que el administrador del sistema dice que quiere usar para que clasifique ese flujo el nombre por ejemplo decision tree random forest red neuronal recurrente y nosotros retornamos una respuesta JSON de tal manera que se pueda saber si ese flujo es normal ataque y también la tupla de 5 valores que definen un flujo que es el source IP destination IP puertos de origen y destino y el protocolo de la comunicación visto de manera implementada tenemos esta arquitectura donde es una arquitectura híbrida donde contamos con dispositivos físicos y simulados para la parte del controlador usamos ZONOS en un servidor físico montado en la Universidad de Antioquia en Medellín donde este controlador tiene la dirección local host tenemos dispositivos simulados usando Mininet tenemos dos switches cada switch tiene conectado cuatro dispositivos tenemos dos servidores corriendo un servicio TCP en el puerto 5001 y tenemos las máquinas atacantes y las máquinas de tráfico normal y la parte interesante sobre los resultados aquí solamente les muestro los resultados del decision tree evaluamos siete diferentes modelos tres de machine learning cuatro de deep learning por mencionar para la parte de machine learning árbol de decisión bosque aleatorio máquina de soporte vectorial para la parte de deep learning redes neuronales recurrentes perceptron multicapa GRUs y long short term memories o LSTMs entonces de todos estos siete modelos aquí les presento los resultados que obtuvimos con el BOD IoT los mejores fueron utilizando el decision tree si bien los otros no fueron mejores que decision tree realmente la diferencia es entre uno y dos puntos porcentuales no es no es demasiada realizamos clasificaciones binarias y multiclase las binarias nos permiten detectar si es ataque o no ataque pero las multiclase nos permiten detectar bueno este ataque pertenece a este protocolo entonces no solamente estamos haciendo detección sino que también estamos haciendo identificación podemos observar que nuestro menor accuracy fue del 99.86% para la parte del performance el average de flujos por segundo tenemos que al menos se hizo un por segundo en nuestro modelo podía procesar 29.452 flujos lo cual comparado por ejemplo con un con un testbed en una universidad de Brasil en colaboración con unos colegas de España ellos veían en su flow collector solamente 500 flujos por segundo en días normales 1681 flujos por segundo en días de alta tasa lo cual aquí podemos ver un gran un gran outperforming de esto y bueno para el ATAM tenemos experimentos con el árbol de decisión que fue nuestro mejor modelo de machine learning y nuestro perceptron multicapa que fue nuestro mejor modelo de deep learning y podemos ver que obtuvimos un resultado de al menos el 98.83% y para la parte de flujos por segundo al menos nuestro peor modelo puede detectar 9764 flujos por segundo y ya que hicimos el despliegue esta cura si baja pero vamos a ver que tanto baja realmente llegó al 94.6% tuvimos una precision del 100% un recall del 91.4% y un F1 score del 95.5% traducido todo esto nuestro sistema IDS basado en el BOT y en la TAM desplegado en la SDN detectó el 91.406% de los ataques 100% de los ataques que detectó los detectó bien y no clasificó mal el tráfico legítimo que eso es muy importante para nuestros usuarios porque no quieres bloquear a una persona que no es un atacante uy se fue más adelante esto hacerle para atrás y bueno aquí tenemos screenshots de cómo corrían este IDS en el entorno en la imagen de arriba podemos ver que el 98% de las comunicaciones cuando lanzamos nuestro ataque fueron interrumpidas lo cual fue un ataque que consideramos exitoso para la parte de abajo podemos ver cómo detectamos tráfico normal y tráfico de ataque y la tupla que les comentaba de hecho aquí tenemos el cuadrito en color rojo del lado derecho donde podemos ver diferentes source IPs que detectó nuestro IDS lo cual representa ataques distribuidos y como parte de las conclusiones en cuanto al BodyU Team con los tres diferentes feature sets que propusimos obtuvimos una accuracy en promedio mayor que arriba del 99% lo cual consideramos que es acorde para poder hacer un despliegue en entornos productivos también inclusive haciendo análisis binario en cuanto a tráfico normal y solamente un protocolo de DDoS por ejemplo tuvimos 100% a través de todas nuestras métricas para el ATAM Dataset consideramos que esta colección de datos es nueva en el estado del arte está basada en tráfico de clientes consumiendo servicios de un entorno productivo también en ataques realizados hacia dispositivos físicos del IoT realizamos diferentes clasificaciones binarias y multiclase obteniendo un accuracy promedio del 99.96% para DOS y un 98.87% para DDoS y cuando combinamos el ATAM con el bot aumentando a más de 2.400.000 flujos tenemos inclusive accuracy del 99.99% para el decision tree con la clasificación binaria de DDoS y del despliegue que hicimos de todo este IDS con estos datos en el test BDSDN observamos que en el estado del arte hay muchos despliegues 100% virtuales en el que quizás el controlador ONOS RU el que se utilice lo despliegan utilizando solamente Docker en nuestro caso eliminamos Docker completamente y corremos el servicio de ONOS como Linux Service en una máquina que corre Ubuntu entonces tenemos esa parte híbrida que si queremos hacer ya un despliegue 100% físico el único componente a eliminar pues sería Mininet y podemos decir que nuestro IDS se comporta fuertemente donde el 100% de los ataques que detectó los clasificó bien detecta arriba del 91% de los ataques y lo más importante es que no clasifica mal el tráfico legítimo y bueno este trabajo puede ser extendido comunicando nuestro módulo del Intrusion Detection System con un módulo para la prevención más específicamente hablando este se va a encargar de la mitigación y lo que les comentaba eliminar Mininet para poder hacer un despliegue 100% en físico y esta que suena más como una invitación ya tenemos el ATAM DDoS IoT publicado sería muy interesante ver qué hacen sus equipos de Data Science de Inteligencia Artificial con estos nuevos datos que consideramos que van a ayudar mucho a nuestra comunidad de hecho nos sentimos orgullosos de haberlo nombrado LATAM Video S-I-O-T porque universidades de Australia universidades de Canadá son las que dominan en el tema y aquí en nuestro caso Tecnológico Monterrey en México y la Universidad de Antioquia en Colombia decidimos pues darle ese papel a Latinoamérica ¿no? y bueno por la parte del apéndice este trabajo ya ha sido publicado en dos revistas científicas de la parte izquierda pueden ver el QR para que descarguen el artículo que publicamos en Sensors la revista del MDPI y en la parte derecha un artículo que de hecho nos acaban de aceptar la semana pasada para publicación en el IEEE Access le voy a dar siguiente y el dataset puede ser descargado utilizando este código QR los dirige a la página de datasets del IEEE y bueno de hecho agradeciendo públicamente este proyecto fue financiado parcialmente por FRIDA el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe y también parcialmente por la Red CITED y pues gracias no sé si tengamos alguna pregunta tenemos tiempo para dos preguntas tenemos una acá en el Q&A y luego Gustavo tenemos una pregunta en el Q&A de Enri Godoy felicitaciones por la presentación hemos estado hablando mucho sobre el protocolo IPv6 esta semana inevitablemente los dispositivos los dispositivos IoT tendrán estas direcciones configuradas ¿consideras esto una nueva amenaza o todavía no hay ataques DDoS en IPv6 o no estamos considerando esta nueva posibilidad? ¿podrías comentar algo? Gracias Muy buena pregunta de hecho justamente esta misma semana hemos visto mucho sobre la migración a IPv6 particularmente siento que no siento sino que también considero con base en lo que he leído que si bien es un tema completamente nuevo aún no realizamos investigación hacia ese tema que indudablemente va a ser víctima porque aún estamos en los pininos o en los principios con los otros temas como es el IoT inclusive IPv4 diferentes servidores de servidores web entonces dicho rápidamente va a ser víctima pero solamente ahorita estamos haciendo investigación en diferentes universidades en otros temas inclusive de IPv4 creo que no funciona el micrófono muy buena tu presentación gracias te felicito por la investigación el desarrollo y también por la producción de tu tarea será seguramente será muy útil para el mundo de IoT gracias mi pregunta es la siguiente seguramente como vos mencionaste los ataques de DOS o de DOS están dirigidos normalmente a nodos IP ¿no es cierto? ¿has considerado ampliar tu trabajo hacia otras redes de IoT que no son IP normalmente? por ejemplo las redes LPWAN como Lora 6 Fox o inclusive por ejemplo inclusive Lora de bajo alcance como son Bluetooth o 812 o 154 sí de hecho es parte de lo que se quiere realizar porque como comentas si nos remitimos a la gráfica bueno que teníamos al inicio hay diferentes tipos de conectividad no solamente son las redes SDN como ahorita lo habíamos visto entonces sí es claro y es una necesidad extendernos a más tipos de redes y pues nosotros encantados de cualquier colaboración que pueda resultar bueno muchas gracias gracias hola Eduardo Cayupe de Lima tengo una consulta es sobre las investigaciones que se están haciendo de IoT si ya existe digamos parámetros o código o comportamiento que ya se estén usando por ejemplo para proteger dispositivos en IoT porque estos dispositivos siempre se conectan a las redes locales de nuestra casa a veces se pueden escuchar o poner a video y a veces el atacante puede estar en nuestra propia red nosotros ni siquiera lo podemos saber cuáles serían las opciones para poder crear un sistema anti-intruso basado en lo que es un comportamiento de los dispositivos que se conectan por IoT hacia nuestras redes locales si dicho rápido no tengo el nombre ahorita de las marcas pero déjame te lo puedo presentar de otra manera cuando tú quieres hacer una detección en este caso de cualquier dispositivo puedes hacerlo basado en host o basado en red basado en red es como el que presenté basado en host en el caso del IoT es complicado porque los dispositivos del IoT son muy diversos tienen una memoria limitada tienen una capacidad de cómputo también limitado entonces normalmente lo que vas a encontrar son soluciones basadas en red de hecho también complementando lo que habían dicho los ponentes de la plática pasada es que existen una gran cantidad de fabricantes del dispositivo de IoT que existen muchos estándares que no nos logramos poner de acuerdo entonces por ende hay diferentes soluciones para los diferentes tipos de estándares entonces es muy complicado que encuentres a lo mejor un enfoque basado en host pero puedes encontrar un enfoque basado en red y estoy seguro que vas a encontrar muchos en el mercado ok gracias bueno un comentario con respecto a la última pregunta si bien como dijimos nosotros que hay muchísimas instituciones que hacen protocolos pero y dentro de la seguridad también pero estamos viendo ¿no es cierto? que ya el IETF está haciendo protocolos para seguridad de IoT los mismos protocolos que se usan en internet general se están llevando a lo que se llaman las redes contrañidas las redes pequeñas como vos mencionas para que esos viejos protocolos de seguridad puedan caber en los paquetes de IoT y dar seguridad por lo menos sobre los paquetes lo que vos decís en la red o sea de extremo a extremo exacto gracias por el comentario muchísimas gracias entonces Genaro lo despedimos con un aplauso por favor para el cierre de esta presentación gracias gracias